La Roja Ya me siento en mi sofá, nadie me podrá parar Tengo el mando en mi canal, la emoción me invade ya Poco a poco voy cantando porque sé que este partido ganaremos Esta vez nadie podrá, lo sabemos y es verdad Los mejores del mundial, todo el mundo lo sabrá Y la copa nos traremos todos juntos para celebrar La Roja, que con su furia lo podemos lograr Es el orgullo del fútbol nacional Que con la Roja ganaremos el mundial La Roja, que con su fuego nos enamorará Y vibraremos todos en la final Y el amor a ellos todo el mundo cantará El estadio es un clamor, todo roja alrededor El partido comenzó y ahora España mete un gol Vamos chicos, siempre unidos, que este año sentiremos algo nuevo Esta vez nadie podrá, lo sabemos y es verdad Los mejores del mundial, todo el mundo lo sabrá Y la copa nos traemos todos juntos para celebrar La Roja, que con su furia lo podemos lograr Es el orgullo del fútbol nacional Es el orgullo del fútbol nacional, que con la Roja ganaremos el mundial La Roja, que con su fuego nos enamorará Y vibraremos todos en la final Y el amor a ellos todo el mundo cantará La Roja, que con su furia lo podemos lograr La Roja, que con su furia lo podemos lograr Es el orgullo del fútbol nacional, que con la Roja ganaremos el mundial La Roja, que con su fuego nos enamorará Y vibraremos todos en la final Y el amor a ellos todo el mundo cantará Y ya lo sé, que con la Roja nos sentimos unidos Y si ganamos todos somos amigos Y te das cuenta que la Roja es todo Oh, 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 vamos juntos Ya lo sé, que este mundial es rojo y amarillo Y ganaremos porque es nuestro destino Y con la Roja campeones del mundo La Roja, que con su furia lo podemos lograr Es el orgullo del fútbol nacional Que con la Roja ganaremos el mundial La Roja, que con su fuego nos enamorará Y vibraremos todos en la final Y el amor a ellos todo el mundo cantará Y la Roja, que con su fuego nos enamorará